Sos triunfo, puchadillo, hermosa danza, hermosa danza Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa Y adentraste al poblao, con briosa estampa, con briosa estampa Que no venga el gringaje, con cosas raras, digo amalaya Si oyen unos barullos, que diablos pasa, que diablos pasa No creo que la cambien, a nuestra raza, a nuestra raza A ver la muchachada, vuelvan las cargas, vuelvan las cargas Con triunfos y cielitos, de nuestra patria, de nuestra patria Que no venga el gringaje, con cosas raras, digo amalaya